Hola, os voy a hablar hoy de la última versión del visor Glowdive, que he actualizado el sistema de lente, de manera que ahora tenemos una lente de más diámetro y más potente. Eso permite acortar el tamaño del visor. Este sería el anterior y este es el nuevo. Aquí veis la diferencia de tamaño y la lente tiene 8 milímetros más de diámetro, lo cual permite verla alejando un poquito más el ojo. En el ser más potente vemos la pantalla más grande, lo cual es ideal para pantallas muy pequeñitas como la de la GoPro. Vamos a tener más calidad de imagen. Viene muy bien para juzgar el enfoque cuando se trabaja con macro, por ejemplo con la lente macro de Bayonetta, que tienes muy poquita profundidad de campo, a 9 centímetros y medio de enfoque, te permite saber exactamente cuándo está enfocado. Lo mismo para hacer macros con una compacta o con una sin espejo, incluso con una reflex. Siempre que quieras ver la pantalla nítida, el visor te ayuda muchísimo. También te ayuda en la posición que de sujetar la cámara llevas los codos más pegados al cuerpo, con lo cual es mucho más estable. Y también una ventaja grandísima, que sin la cual yo no podría filmar, es que te aísla de la luz ambiente. Estás viendo solamente la pantalla con los colores totalmente fidelignos, la dominante azul del agua te molesta menos a la hora de juzgar el balance de blancos y evaluar los colores. No te deslumbra, aunque haya mucha luz ambiente, estés cerca de la superficie, en un sitio tropical con mucha luz, siempre vas a ver la pantalla perfectamente brillante y ampliada. Y por sobre todo, si tienes problemas de vista de cerca, de presbicia, con la magnificación que tiene, te va a permitirlo ver clarísimo todos los ajustes de la cámara, la imagen, el enfoque y por supuesto, como siempre, se puede ajustar para adaptarse a las necesidades de cada uno. Permite unos 3 centímetros de ajuste, que luego quedan bloqueados con la contratuerca y queda totalmente fijo. Se puede quitar y poner, viene ya con la cuerdita para llevarlo siempre atado al equipo, de manera que si hay alguna toma con un ángulo muy raro que te permite meter la cabeza cerca del visor, puedes quitarlo, dejarlo colgando, o en el barco, en el transporte, lo que sea, si no quieres que se lleve golpes o que haga palanca, siempre puedes llevarlo atado y ponerle, quitarlo en un instante con el sistema de pestillo Glowdive, que es el más rápido que hay a la hora de quitar y poner el visor. Lo puedes cambiar también entre equipos, si tienes una compacta y una GoPro, lo puedes cambiar de un equipo a otro y disfrutarlo con todos tus equipos. Es uno de los productos que más os gusta. Todos los que lo tenéis, cada vez que cambiáis de carcasa o tenéis una carcasa nueva, lo primero que hacéis es pedirme los raíles para poder seguir utilizando el visor, ya que una vez que te acostumbras a verlo todo grande, claro, nítido, ya no puedes volver a ver una pantallita pequeña que se ve mal con la luz del día y se ve demasiado pequeño y no puedes evaluar el enfoque. Así que nada, a disfrutar el visor nuevo con las nuevas lentes, más grandes, más potentes y más corto.